Y esto es un auténtico caos. Don Roberto Cedeno, nos queda un minuto muy rápido porque nos tenemos que ir a la policía. Es muy sencillo. La peor gestión del mundo, no del mundo desarrollado, señoras y señores, la peor gestión de la pandemia del mundo la ha hecho el gobierno social comunista. Lo que ha dicho, bueno, ha hecho la peor gestión económica y nos han deudado más que ningún otro país. Nos han llevado a la ruina para los próximos 50 años. Es increíble que haya gente que vote al Partido Socialista o que vote a Podemos porque están votando su propia ruina, la ruina de sus hijos y la ruina de sus nietos. Y en cuanto a las vacunas, menudo desastre. Dice este mentiroso compulsivo que el 70% va a estar en verano. Pero ¿cómo narices va a estar en verano si va por el 6% y no hay vacunas? ¿Por qué no las has sabido negociar? Porque eres un desastre total y absoluto. Aparte de que la sanidad dividida en trozos como está en España, es también un puro desastre. Y aunque los médicos hacen lo que pueden, lo cierto y verdad es que el estado de las autonomías nos ha llevado a la ruina política, económica y social. Y Sánchez lo ha acelerado gravísimamente.